Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki, rumba Misko lagi, misko lagi, lagi-lagi misko Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez